Ey, son inminentes liricales men, D-A-M-C, Nández-MC, junto al Jigsaw, wow, na-na-na-na, na-na-nau, na-nau. Buenas compañeros, me presento, soy rapero, a diferencia de ti no soy ningún farandulero, espero, que antes de poner pretextos, y criticar mis textos, haz algo mejor que esto, molesto, de los que dicen tener corona, son los tachos de bocona, solo rapean por fama y totona, de tona, rimas en abundancia, con perseverancia, pa' tener tu ganancia, necesitas constancia, ansia, derrimarte a día, no hacer porquería, con mi ideología, convertida en poesía, yeah. Tengo líricas y métricas, para callarte y cerrar tu jeta, dejar en mute tu voz tan patética, así que hazte un lao y respeta, que tu hip hop sin ética, y mi mejor arma es el lápiz y la libreta, que se callao, traperito de moda frustrao, queda agribillado, vuelve que el Jigsaw, muchos han hablao, cuando andan armao, se han maladrizao, pero se quedan callao, chao, presta atención, que sé que en mi verso se ahogan, y nadie en esto, por mi aboga, si me preguntas de donde vengo, te digo de la carrucha, y sin capucha, seguimos en la lucha, dejándole un mensaje a la gente que no se escucha, ey, no lo olvides hermano, que es de la carusieña, y los emotes fue que peña, porque le vamos a dar leña, ah, porque le vamos a dar leña. Cuando quieras algo hacer, créalo con seriedad, esfuérzate por crecer, trázate una meta y trátala de alcanzar, haciendo hip hop con eficiencia, te demostramos quiénes son los reales, te demostramos quiénes son los reales, cuando quieras algo hacer, créalo con seriedad, esfuérzate por crecer, trázate una meta y trátala de alcanzar, haciendo hip hop con eficiencia, te demostramos quiénes son los reales, te presentamos nuestra esencia, quiénes son inminentes liricales. Y es que a lírica mata, a lírica muere, y si yo soy sincero, yo hago rock de corazón, no lo hago por mujeres, si vas a cantar por solo tener fama, es mejor que baje los humos y apaga esa llama, y haz algo al respecto, como ver tus defectos, porque no vale la maldita fama, sino el bendito respeto, mientras yo ormo un bron de lírica, si me la fumo, puedo soltar métricas como si fuera humo, mientras que me veo y me escucho, que en el rock me consumo, hacerme bien que no me encapucho, porque inminente tiene palabras tan pesadas para tus conceptos debiluchos. Cuando quieras algo hacer, créalo con seriedad, esfuérzate por crecer, trázate una meta y trátala de alcanzar, haciendo hip hop con eficiencia, te demostramos quiénes son los reales, te presentamos nuestra esencia, quienes son inminentes liricales. Cuando quieras algo hacer, créalo con seriedad, esfuérzate por crecer, trázate una meta y trátala de alcanzar, haciendo hip hop con eficiencia, te demostramos quiénes son los reales, te presentamos nuestra esencia, quienes son inminentes liricales. Gracias. Gracias.